Esta es la presentación más importante que tenía hasta ahorita, mamita niña. Y por eso te la dedico con todo mi amor. Muy bien, Luz. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Canta tranquila. Vamos, Luz, no te pongas nerviosa. El público está bien legal. Gracias. Respide como me dijiste. Entonces sale y sorprende, Luz. Hola, mi nombre es Luz de Sousa Mujica. Tengo siete años y represento al Colegio Internacional. El tema que voy a presentar a continuación ha sido compuesto por mí y una persona muy especial. No voy a decir su nombre, pero él siempre me impulsa a seguir mis sueños de ser la mejor cantante del mundo mundial. Para ustedes, con mucho cariño, canción para dos. Nos conocimos cuando nací y no sé por qué me fui. Y así mi amor fue creciendo y le digo a todo el mundo que te quiero, te quiero. Y tú solo tú, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero y como estrella fugaz llegas a mi vida y te vas. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestro momento mágico, nuestro momento Llévame contigo donde existan melodías que podamos cantar Tu voz junto a mi voz y que el tiempo se detenga al sentir Nuestro momento mágico Eres mi estrella favorita y yo tu lucecita Cantémosle a la luna que como ella no hay ninguna Y tú solo tú, vives en mis almas Y sabes que te quiero y donde esperas que vas Llegas a mi vida y te vas Llévame contigo donde existan melodías que podamos cantar Tu voz junto a mi voz ¡Gracias! ¡Gracias!